Se esperaba que en el Campeonato Nacional Mayores de Atletismo que se realiza en la ciudad de Cali, Anthony Isambrano, su campeón olímpico, lograra la marca que le daría su clasificación a Juegos Olímpicos París 2024. No la logró, ahora queda en espera de un milagro. En el Campeonato Nacional logró en semifinales de los 400 metros planos su mejor marca de la temporada con 45.42, tras terminar segundo en la cuarta serie. Detrás del cubano Joandis Lescaip con 45.16, la final se disputó este sábado 29 de junio, donde el tiempo de Anthony fue de 46.12. Esto nos dijo al respecto. ¿Qué tiene que decir de la prueba que en este campeonato, la del día de ayer y la del día de hoy? Pues nada, esto es como un fogueo para uno, para seguir la preparación. Lo que se viene, la verdad es que si no clasificamos a Juegos Olímpicos, seguimos la preparación para el mundial que se viene el otro año. Y hay que seguir entrenando y seguir cumpliendo los sueños, seguir luchando día a día, no resistir, sino existir para cumplir lo que uno quiere en la medida. Vengo de una competencia, llegué, estaba en Guadalajara, llegué a Castellón, y de ahí que hice medio alistar malete y vení para Colombia a competir. Pero eso hace parte del proceso, uno no puede poner la atención a eso, ya uno tiene que seguir en la lucha y cumplir los sueños. Y no es motivarse, esto lo que hace es motivarte, porque uno entre veces se hace el sueño que uno va a participar en un juego y no puede, con lesiones, dificultades, lo que pueda pasar. Y lo que hace eso es ponerlo más fuerte para seguir entrenando y buscar la meta, y buscar esa marca que uno quiere para los próximos juegos que sean Los Ángeles y bueno, y los mundiales, los panamericanos, los que se vienen en sí. ¿Aún queda faltando algo para que de pronto pudiera esa ilusión de clasificar? Sí, claro, porque me gano 100 puntos más lo que dice la marca, entonces vamos a esperar el ranking, que se actualiza el miércoles, pero ya como cierran el lunes, ya cierran todo, vamos a mirar de qué campos el ranking sigue clasificado o no clasificado. ¿Qué le sigue para Anthony? Pues nada, seguir en la preparación, con mi entrenador, mi oficio, gracias al apoyo del ministerio, de la federación, del comité, que siempre han estado ahí con su apoyo y que van a seguir ahí, porque siempre me lo han dicho, aunque yo esté abajo, siempre van a apoyar, porque igualmente a mi pie arriba lo hacen. Y bueno, enfocarme, seguir enfocado en lo que quiero, lo que quiero cumplir y poner a mi país feliz, representar de la mejor manera en el mundial y a mi departamento. ¿Qué le faltó de pronto a Anthony para eso tan anhelado marca en el día de hoy? Pues la verdad, nos faltó un poquito más porque no tuvimos preparaciones, muchas lesiones y bueno, le exigimos mucho al cuerpo. Estoy orgulloso de mi entrenador, de mi oficio y de mí, porque aparte de todas las lesiones y dificultad que hemos tenido, hemos luchado hasta el fin, nunca nos hemos rendido, siempre mirando al frente, nunca decaído, y hay que seguir en esa motivación. Para seguir la actualidad en la información total del deporte, su moderno portal leanotas.com, notas generales del deporte, la cultura, medio ambiente, crónicas especiales y temas generales de interés. En leanotas.com hacemos periodismo para estar bien informados. Dirige Ana Milena García Domínguez, periodista gremiada en Acord, y el Colegio Nacional de Periodistas, leanotas.com, periodismo total, premio Farallones 2023, leanotas.com.